Hola, hoy te voy a enseñar cómo solucionar la lentitud de tu computadora lo más fácil y rápido. Si en tu computadora tienes algún antivirus como Avast o como McAfee, esta sería la primera solución. Ahora lo vas a desintelar buscando en internet desintelador de software de Avast en la misma página del fabricante. Ahora que desintelamos el antivirus, la computadora no puede quedar desprotegida, con lo cual vamos a activar el Windows Defender, que es el mejor antivirus para PC ya que está optimizado para Windows. Si nos vamos a actualización y seguridad, vamos a ir a donde dice seguridad de Windows. Aquí les saldrá más o menos así y lo habilitan a abrir seguridad de Windows. Y aquí está inicio y a donde dice inicio, aquí en protección contra virus, se le dan aquí y lo activan haciendo un examen rápido. Y aquí haría activado su Windows Defender para computadora. Bueno, otra de las cosas que pasan cuando se le entra a la computadora es que tenemos muchos virus que tal vez el antivirus que teníamos no servía o no lo detectaba, de plano no lo detectaba. Entonces lo que vamos a hacer es descargar esta aplicación que se llama Malwarebyter o Adobe Cleaner, lo cual nos va a borrar los virus pero a full. Yo por experiencia propia lo instalé, borró como 23 virus y me dejó la computadora súper rápida. Ahorita vamos a adelantar el video. Como vemos, ha detectado 11 virus, le vamos a ver a la antena, a 12 virus, bueno. Bueno, me acaba de detectar virus, lo cual tendría que parar la grabación, pero ya vemos que sí sirve ese programa. El link está en la descripción para que lo descarguen. Bueno, lo siguiente sería lo básico que sería borrar los archivos temporales. Vamos a inicio, a ejecutar, ya, y vamos a poner TEM, TEM ejecutar. Y vamos a entrar a la página y vamos a ver que está, aquí van a ver un montón de archivos. Vamos a tocar CTRL más E y vamos a borrar todos los archivos que hay ahí. Bueno, hasta aquí el video, espero te haya servido. No olvides suscribirte y darle like. ¡Suscríbete al canal!